Ah... Magix... ¿Quién está atrás de quién? Márquense... Dale, pues te estoy mirando a ti y el tipo está adelante, ¿no? Sí Te veo y lo veo a él ¡Dachu! Veo una especie de phantom El misil falló El F-14 El F-14 está girando, no sé si lo ves Fox-2, phantom Phantom destruido Bueno Le voy a tirar misil al... A ese F-14 No sé que sea eso Murió Ahí está Venga acá, tú usa el zoom de... Del... 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 De Oriol ¿Quién está ahí arriba, está loco? Yo ¿Tú eres el que está tan arriba que se ve la estela? Sí... ¿Quién te tira un misil? ¿Qué sabré yo? No sé ¿Quién está tirando bengal ahora mismo? Contigo Yo 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 le voy a tirar al F-14 entonces ¿A quién lo que ahora mismo? A mí Mierda ¿Tú estás atrás del F-14 entonces? Sí Mierda Dale Le lancé misil Dios Perdí el lock, loco Es en serio Estoy midiendo a alguien, no sé quién ¿Me maté? Dale Eh, me voy defensivo, tengo... Algo Tengo alguien conmigo aquí, ahí, me tiran misil otra vez Tiran misil Voy hacia abajo Voy hacia abajo Voy hacia abajo Dale, estoy defensivo Uy, lo esquivé Oye, pero... ¿Qué coño estás abajo? Creo que ya vi el F-14 que está frente mío Ahí está abajo Sí, 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 el F-14 Él no lo ha visto Ahora sí, como que nos vio, porque está spammeando bengala como... Como lobo salvaje Rubén, ¿puedes hacer un offset? Un segundo Ah, no olvídalo Ah, un offset, un segundo, bien Fox 2 Ya Muy buena Rubén Pepe, pepe... No... Es práctil Eso se me siente una batata dos Diablo, qué buenísima la hiciste Rubén Te saliste justo cuando él se puso en el ángulo pa' tirar el misil Ya, ahí lo cogí Ya lo vi Mío, el Damping, el Damping, el Damping, el Damping, el Damping El... ¿Tú no tienes misil de radar, Joel? Sí, le voy a tirar ¿Le tiro? Claro Joel, pero desde que tú ves que él está arriba, eso es un misil de radar No, no está arriba, no está arriba Pero le voy a tirar pa' que tenga el warning Sí ¿Quién está tirándome en gala? Ay, ya me mataron, lo que otra vez Oh, my God No, 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 no Le esquive el misil ¿Quién tiró misil? Eh, me tiraron a mí ya Me escapé, tuve que escapar Tengo como dos aviones conmigo aquí Tengo como dos aviones conmigo aquí Ya, ya lo vi Te estoy tirándome en gala Sí, sí me dio Tira el misil Estoy con el F-16 que tú estabas No, no, no Lo necesito ayudan Tiro con el rey Y el está corriendo Ya, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Yo estoy justo arriba de él Lo estoy laqueando, es un F-14 y viene por ahí. Si. ¿Tú estás atrás de él verdad? Si. Estoy atrás del F-16. ¿Quién está tirando misiles? Yo no sé. Cuidado, cuidado. Yo estoy con el F-16. Aquí donde está el azul, un F-16 azul. Si. El Japón. Márquense. Te tiro misiles. Le di al F-16. Me lo tiro a mi. Ya le di un cañonazo. Voy a ver si lo termino. Creo que lo debería terminar yo aquí. Impacto crítico. Va cayendo. Cayó. Cayó el F-16. Vamos a enfocarnos en el F-14. Voy a irme. Y vuelvo. Antiaérea aquí. Antiaérea. Mírala ahí. Ahí lo cogí. Está hablando medio bajito por la montaña. Me están bloqueando. Qué roboso. Estamos hablando muy bajito, pero yo lo voy a coger. Ah, no. Misil. Misil para mí. Dios mío. ¿Quién me vio? Te tiran misil. ¿Quién me vio? 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 Tengo un F-16. Sí, sí. Tengo un F-16 conmigo. Está bien. Yo le voy… Ah, no tengo misiles de calor, pero… No tengo misiles de calor. Ya, lo tengo atrás, tío. Oye, hay un F-15 arriba. Te tiro un misil también. F-15. Impacto crítico. Lo maté, lo maté al F-16. Tengo uno atrás… ¡La mierda! ¡Qué duro soy! ¡Coño! ¡Me voy! ¡Ah! Bueno… ¡Ah! Vámonos para abajo. Vamos para… ¿A dónde? Ven, ven. Baja, baja, baja. Dale, que yo me acabo de hacer una… 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 una kill cinemática, loco. ¿Quién fue ese que yo me dije? ¿Quién fue ese que yo me dije? ¿Quién me tienes loqueado, mano? Que tanto loquean. Fuyo, loco. ¡Tira misil! ¡RUBA ESTE! ¡Tira misil! ¡No! ¡RUBA ESTE! ¡RUBA ESTE! ¡No me dices! ¡Arquense, márquense! ¡Después de media hora! ¡Argh, ya! ¡Márquete! Se ha dejado no subiendo… ¡No me voy a ver, no me voy a ver… ¡No me voy a ver, no me voy a ver! ¡No me voy a ver! ¿Quién es el que está volando en la Statoffer, no? No sé… ¡Era un enemigo! ¡Era! Pero yo sigo viendo… ¡No voy a ver, no voy a ver, no me voy a ver, no voy a ver, no voy a ver, no voy a ver… ¡Tira misil! ¡Ahora están loqueando ahí! ¡Ahí! Estos bots se están matando aquí en el lugar bueno. Vuelto, coño, vete a la mierda, basura Sigo capturando, no, yo me voy a aterrizar Es que no tengo bengala ya No me conviene ¿Tú estás usando shaft o tú estás usando mix? Bengala solamente, yo no uso shaft Tengo uno aquí que está subiendo bien alto, no sé qué es lo que está haciendo Ay, eso es lo que está haciendo, está corriendo para el malvado Lo voy a buscar, no importa, me voy a suicidar Dime mami Ya Dale, ok, adiós Hay uno que está volando bien alto, loco Ya, no mataste No mataste No mataste Yo no estoy ni ahí, como ustedes son Yo estoy aquí No mataste No mataste No mataste No mataste ¿Y qué pasó Rubén, tú te fuiste de la partida? No mataste ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un poco me enojé? Este mamá huevazo, mano Oye Este de acá Estaba, estaba FK bombardeando y me mataron Se me rompió el maldito avión ¿Qué más bombardeo? Tengo que arreglar algo, espérate Tú ves, si tú estás jugando simulador, tú ves la cámara de la televisión esa del Sub-39 Tú no la puedes ponerla, tú no la puedes usar Tengo un F-14 conmigo Tiene misiles, a ver si le da, a ver si lo mata Chao No No Pup, bueno Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro A ver, es un Biggen, un F-16 y un Biggen Pire FK misil Le va a dar y... Chao Dios mío Rubén, ¿Quiénes somos? Misil Dios mío, qué carajo Loco, tú no viste eso Con su punto, Dios mío, tu puta gana Tú no tienes... Tú no tienes... Tú no tienes LL bajito, loco Yo lo tengo bajito No, va a matar a ser un maldito stream Mi cara Yo le mandé... Yo le tiré un misil de frente y lo... Y tiré un misil que lo explotó Usted está en la vida real, que lo están viviendo ustedes Ah, ah, que... Mira quién habla Yo tiré misil a el F-16 Rubén Que estaba girando, muerto Yo ni sé ni con quién estoy atrás Yo estaba atrás de ti y el F-16 te estaba girando de frente Ah, lo... Bueno Yo estoy a ti... Ahora estoy atrás de ti justo Romana Allá en el... Un programa de radio de Rodo Vida La Romana Tú tenías tu programa de radio ya Yo fui una emisora Había como un maratón Mi boca fue... ¿Quiénes mando un saludo? Yo, un muchachito ¿Quiénes mando un saludo? ¿Quiénes mando un saludo? Ahí tiré, le pego tres al frente a mí O sea, por el radar Ah, sí Igual Voy de camino hacia allá Pero por ahí están los aeropuertos de ellos ¿Uno? Sí, ese es el aeropuerto Estaba... Justo despegó alguien fue Sí, le tiré un misil No, no, Mateo Me están bloqueando a la izquierda Robert, márcate Si estás ahí Estoy con FV6 Hola ¿Quién está detrás? Y... Yo estaría detrás No sabe Sí Él subió, ¿no? Está subiendo él Él subió... F***2 Tengo uno más atrás Tengo uno más atrás Fírales a ese Yo estoy con el FV6 ¿Cuál de todos? No sé quién El que estaba girándole tú delante Bah... ¿Qué pasó? Normal Es que no sé quién tenía atrás Muerto el FV6 Uno de ellos Uno de ellos Voy a correr ¿Aquí aeropuerto? Oh ¿Cuál es el momento? ¿O quién fue que causó En tu salida allá? Sí ¿Cómo son las cosas de Dios? Cosas que yo hago fuera de mi plataforma Nosotros... Con gente que tienen... En la entrevista El trabajo en común Al final La gente... Juega en un avión real Con billar No hay unos tipos ahí Que te meten unos tiros Paga es muy fácil tirar Tira con... Con un FV16 Por ejemplo Cuando yo voy a apuntarte Los cañones, hermano Y se salen de la cámara ¿Qué tanto te afecta Que te digan Que la copia china De... Es como... Es como el del... No sé si tú lo haces Como el del... De maldad A8, ¿no? A lo que hace un intro Con un celular No... Que son... Ah, sí, 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 sí La cabina La cabina El que yo quiero El que sí yo quiero Algo así ¿Qué tanto te afecta Que la gente... Vea como que... Como que tú... Haces muchas cosas Parecidas a él ¿Qué tan letal son los aeropuertos En el simulador? Porque al final ¿Quién es? Número uno ¿Qué dice la gente? Eh... Me están comprando Te va a guardar como quieras Claro Y segundo Hay cosas y situaciones De la vida Es que hay un... Tipo que estaba campeando el airfield Ya lo maté Rata Y el que se sienta a ver Encuentro Yo tenía cansado Yo estoy hace rato loqueándolo Te explico Hasta aquí como... Y perdón No, yo estoy corriendo como un loco ahora mismo Para que no me maten aquí Tiene una bengala Tiene una bengala Tiene una bengala Ya yo tiro la bengala No, no... Lo que pasa es que... A diferencia de... Yo voy pan de ahí dos allí Que ya yo le voy a caer por atrás En mi mentalidad... Y lo... Todo lo que yo hago... Yo voy a ver si mato el que está arriba Por eso tú ves... Tiro un misil... El contenido... El show mío... Sale en la radio... El de la mañana... Estoy con un F-16 Porque antes de yo pensar en lo digital... Que es... Lo más importante ahora... Hay una cuerda de acción... No quiero funcionar... Misiles de radar... Igual los tiempos están pasando... Que se rompen el ca... Por el culo no se puede... Tu amas... Tu pasión es la radio... Pero... Yo creo que... Que el trabajo que nosotros hicimos... Rompió el esquema... De... Estoy viendo... Estoy viendo un 10 kill... Enfrente de mi cara... Oh... Me acaban de matar de frente... Estoy viendo un 10 kill... Enfrente de mi cara... Nosotros... Hicimos el salto... Cuando digo... Nosotros... Pum... Es que... Me voy... De que el locutor... Se convirtiera... En esa figura... Que también la gente... Me ve como youtuber... Incluso... Yo amo este mapa loco... Que me preguntan... No... ¿Sabes que estaba en la radio? Pensé que solamente era digital... Mmm... Enfín... Los cañones de esta mierda... Gaijin... Lo tiene que... Cuando tú estás en la cámara... La cabina... El lead indicator... Se sale de la pantalla... Porque la caída... Es tan grande... Tú... Tú tienes... El show de Luizni... Ajá... Y en la tarde... El contenido urbano... O sea... Te suelta cuánto contenido al día... El show tira... Tres contenidos... En la tarde estoy tirando... Uno y dos... Uno... El dos es cuando... Ya tú da un palo... Que hay que soltar... Ok... Luizni... Tengo un F-16 aquí... Que me mató... Sobre cosas de Santiago... Que... Que quiero saber... Eh... También se te comparó... O se te ha comparado... O se te menciona... Con Brea Frank... Sin embargo... Ustedes prácticamente... Como que pertenecen... Al mismo equipo... Ahora mismo... Tú sabes de lo que yo te estoy hablando... No... 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 Me tapó... No... Eh... Comercialmente... Comercialmente... No... Tú... Tú puedes... Por el tipo de negocio que yo hice... Claro... Y el acuerdo que él tiene... Se podría ver así... Claro... Pero... La gente siempre... Te va a comparar... Y te comparan con el que está... Ajá... Porque al final... Somos locutores... Y hacemos lo mismo... Pero tú y Brea... Tienes buena relación con la misma... Yo no te puedo decir que no... Que no tenemos... No tenemos relación... No... Porque la verdad yo no te voy a... Es que la gente lo siente... Pero no tenemos mala relación... Ey... Ey... No... 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 Es que... Ey... Pon tu canal de YouTube... Venimos... Doctor... Escúchame... Yo no tengo... Buena relación... Porque nunca ha existido... Yo no he sido donde está el museo... De todos ustedes... Ah... Con tu... Amigo Santiago... Si yo te puedo decir que hay una mala relación... Porque había una semana... Ah... Ah... Yo estoy acá... Si compartimos... Un reality... Una persona... Adiós... Adiós... No... Ahí es que voy... Esa es la diferencia... Pero de que no estamos bien... No estamos bien... Él puede creer... Esa explicación... Creo que... Tú lo sabes... Tú lo sabes... Es así... Ok... Está bien... Ey... Me cae... Me cae su...